tuya también. Primero que todo, agradecerle a Dios por el resultado que obtuvimos hoy, la verdad es que enfrentamos a un gran rival, creo que hicimos un gran partido, fue un partido en el cual tuvimos control, tuvimos profundidad, tuvimos mucha movilidad y creo que tuvimos varias opciones para anotar y acabar el partido muy rápido, obviamente que vamos a seguir trabajando y bueno, esto es de ir poco a poco, ya que estamos en pretemporada, no nos volvemos locos por los resultados.